Nos han pasado el modelo de adicción del tabaco a la comida. ¿Y cuál es ese modelo de adicción? Pues bien, encuentra una sustancia adictiva que sea barata y hazla extremadamente disponible. ¿Cuál fue la sustancia adictiva con el tabaco? La nicotina. ¿Y cuál es la sustancia adictiva en la comida? El azúcar. Y de comer una o dos veces al día, empezamos a comer cinco y seis veces al día. Y snacks, y esto y lo otro, y cereales, y todo este tipo de cosas, hasta que ahora sabemos que el problema es la adicción a la comida. Y concretamente, a la comida de mentira. Porque yo no conozco muchos adictos al pescado. No conozco muchos adictos al bacalao que su cuerpo le pida el bacalao a las cuatro de la tarde y digan es que a mí a las cuatro de la tarde me dan unos ataques por bacalao que no puedo contenerme. Que tengo que ir a la pescadería y comprarme un poco de bacalao y hasta crudo me lo como. Estoy seguro de que, al igual que yo, no he visto nunca a eso, pues vosotros tampoco. Y es que no existe la adicción al bacalao. Lo que existe es adicción a cosas que la industria sabe que son adictivas. Y generalmente a las mezclas de grasas y azúcares que son los que nos hacen adictos y enfermos. Gracias.